Bueno, hoy ni más ni menos tenemos a una ferratera nueva para estrenar. Va a ser la número 155. Y decimos especial porque es ni más ni menos que la hermanita de Ruth y Belín, María Gracia. Así que vamos, ánimo. Bueno, vamos, equipo. Ey, equipo, vamos. Bueno, Gracia, ¿qué te parece la ferrática? Una chulada. ¿Una chulada? A ver, a ver, a ver la altura que tiene esto. Guapo. Bueno, ahí está la prueba. Cañón de qué gracia lo tiene más que superado. Así que un aplauso para ella, sí, señor. Un aplauso para estas tres hermanitas. Esa gracia, maquineta. ¡Qué maquineta! ¡Vaya perratera! ¡Vamos ahí, gente! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!